Después de los 30 hay que ir a un zoológico Hay muchos animalitos que por fin los puedo conocer Sonrían para la foto En mi familia feliz Mira un tucán Es igualito al de río Buena señor Ay mira le están quitando las pulgas Me vas a limpiar así Así te pilo Ese es un tigre blanco Creo que ese lo rescataron como el circo de los hermanos Gascob Me encontré gaviota Si saben de qué novelas esas están viejitos No puede ser Ese es Bambi Porque Bambi no tiene mamá Pero además del zoológico no revivir mis traumas Lea doctor estoy intentando agarrar una mariposa ¿Por qué tienes esa cara? Por eso Esas es como las que aparecen en el cuarto y uno sale volando Ay señora mariposa Ay lo tengo la mano ¿Viste lo doliente que fui? Es porque ya tengo 30 A falta de anillo te regaló una mariposa Mira una cebra Es como estar en Madagascar Una suricata Pampa surita ¿Acaso eres tú? Ese es el mono capuchino ¿Qué significa que a uno le preparan el café que uno quiera o qué? Pues eso tiras unos chistes tan malos Es que tengo 30 Miran flamingos Sabes que realmente son blancos y se ponen rosados por lo que comen El viste más sabio a los 30 La verdad lo acabé google Canguros No son canguros Son gualabí ¿Y cuál es la diferencia? Se está cayendo el cielo Porque todos nuestros planes terminan en lluvia Pudimos ver el león Ya